¡Lucho! 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 Sin escape, sin indulto, en mano a mano, eternos rivales desde hace 10 años, en una esquina, el perro rabioso, más grande de México, el hijo del perro! ¡Lucho! ¡Lucho! Pero del otro lado de Catepec, está el ínolo mundial de la lucha, ¡Lístese! ¡Lucho! 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 ¡Habrá una caída en mano a mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos al mano a mano! ¡Así empieza esto! ¡Esto es un auténtico manicomio! ¡Así ha salido ya de... ¡Lena aquí ya está el hijo del perro guayo! ¡Ven a la mano así ya! ¡Esto ya es el manicomio! ¡Ven a la mano así ya! ¡Tiene el hijo del perro guayo! ¡Ah! ¡Ahí en la rodilla! ¡Se la da en la rodilla! ¡Wow! ¡Tiene el hermano, azuajaja! ¡No! 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 Primero que se enfrentaron, no fue para televisión, pero se celebró en el estado de Hidalgo. En aquella ocasión el perro se levantó con la victoria, como también ya se levantó con la victoria en la pasada presentación en Toluca. Sangró, le desgarró la máscara a Místesis. La gente está con el perro, pero no toda. Hay una parte muy importante del público que está con Místesis. Y esta es una de las rivalidades que va creciendo, que se va convirtiendo en lo más importante del 2015. ¿Qué sucederá? Aquí viene Místesis con un super tope. Aquí tienen ahora el regreso de Místesis. ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo nos manda Alberto, el patrón Guerra y Moisés Alcántara en la asistencia! Todos, todos trabajando para que usted no se pierda en un instante. ¡Qué sillazo tan tremendo! Volvieron a detener a Místesis. Y estoy seguro que ustedes ahí en su casita están levantándose de la silla del sillón, reclamando que porque el perro va a volver a romperle la máscara. ¡No puede ser! No hay nada que reclamar, la verdad. ¡Esto, esto es un auténtico mano a mano! ¡Dos grandes, dos ídolos de la lucha libre! Y aquí en un cuadrilátero de 6 por 6, la gran rivalidad. ¡Unos van por el perro guayo, otros por Místesis! ¡Eso, eso es lo que hace la lucha libre triple A grande! ¡Estos hombres que marcan diferencia! ¡Alguien tiene, podrá poner en tela de juicio cuál es la mejor empresa de lucha libre, la que presenta más estrellas, más variedad, la que sí enfrenta en duelos directos a los que la gente quiere ver por vida de Dios. ¡Por eso, orgullosamente, somos triple A! ¡Cómonos! Y el perro ya está, ya sangró, ya está. ¡Pero ve nada más que abierta, Arturo! ¡Ve que abierta de mar, ve nada más! ¡Eso mismo lo hizo en Toluca! Y lo mismo le ha hecho en otras presentaciones. ¡Y se está maquillando con la sangre del rival! ¿Se acuerdan que hasta antes de llegar a triple A, Místesis no tenía ni una gota de sangre? ¡Y ahora es lo que le sobra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Che, que le dé! ¡Dale, perro! ¡Ah, perro! ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! ¡Ve nada más! ¡Aquí con la derecha, el hijo del perro castigando! ¡Ya me llovió, mole! ¡Qué, qué rivalidad! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Con qué coraje aparece el hijo del perro! ¡Y aquí Místesis aguantando como los grandes! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! Mira, llenando de sangre el lente de la cámara ¡Y la gente está verdaderamente indignada! ¡Hay gente que se para para que le pongan sangre de místesis! ¡Aquí el perro ya se encara con una distinguida dama! ¡Bueno, con una dama! ¡Ya perdió algo distinguido! ¡Bueno, pues aquí sigue la batalla, mano a mano el hijo, vean estas damas, apoyando al perro incondicionalmente, mientras que Místesis sigue resistiendo todo lo que le ha enviado el perro. ¡Golpes, golpes, golpes, sillazos, empeñones, empujones, llaves contra llaves, castigos, le rompió la máscara, lo volvió a sangrar! ¡Y de una forma en que no hay un camino para detener al hijo del perro! ¡Ahora sí! ¡Tijeras voladoras! ¡Y esto es lo que sabe hacer muy bien Místesis! ¡Wow! ¡Tornillo y plancha, perfecto! Recuerdo que en Coluca hasta con botellas, agregó el hijo del perro a Místesis! ¡Y esto ya es común! ¡Verlos entre la tribuna! ¡Qué rivalidad tan enorme! ¡Genial, genial por donde le busquen! ¡Qué, qué, qué lance, qué lance! ¡De verdad que el público está viviendo al filo de la butaca! ¡Estos encuentros de verdad que son una recordarse! ¡Está esperando a verles que salga para recibirlo! ¡Está salgando el perro! ¡Qué manera de salgar! ¡Ah, qué tremenda estampa! ¡Las cosas se están emparejando! Místesis está cobrándole cada una de sus afrentas, cada una de sus agresiones, cada una de sus fechorías, porque eres un tufán perro! ¡Niños, niños, esto es la realidad y la crudeza de la lucha libre! ¡Véanla! ¡Jamás le imiten! ¡Bueno, pues miren nada más! ¡Ven nada más cómo! ¡Cómo le está cayendo la sangre! ¡Es un chisguete! ¡Auténticamente el que tiene! ¡Pero no, esto no lo detiene místesis! ¡Aquí primero ya puso la mesa del dolor! ¡Y va por él esta tabla! ¡Qué es lo que intenta hacer místesis! ¡Y esto le sale! ¡Vámonos, vámonos al hijo del perro! ¡Le cuesta trabajo ya respirar! ¡Y vean nada más! ¡El público la patada! ¡Ahora nuevamente de místesis! ¡Bien metido, concentrado! ¡No va a dejar que crezca el perro guayo! ¡Si lo deja crecer, cuidado! ¡No sabemos qué pueda ocurrir, sinceramente! ¡Quédense! ¡Quédense hasta el final de este mano a mano que será histórico! ¡Es que con estos dos hombres, uno puede ser claro dominador y a los 30 segundos ya es víctima! ¡Ah, sí, pero vean el perro está! ¡Viste, se extraje una mesa! ¡Y también esta tabla! ¡Y mira! ¡Te digo, le dejaron 10 segundos sin lastimarlo! ¡Y lo que le sobra ahora es energía! ¡Claro! ¡Lo que decíamos, eres el rey! ¡Y a la siguiente eres la callo! ¡Así se las gastan estos dos hombres! ¡Va el perro! ¡También se lo hizo en Toluca! ¡El hijo del perro trajo la tabla! ¡Y quería estrellar a místesis! ¡Místesis hizo exactamente esto que usted acaba de ver! ¡Así se ponen las damas con místesis! ¡Que es un acuadido de la repetición! ¡Alberto, el patrón guerra! ¡Y Moisés Alcántara captando cada, cada, cada cuadro de este motivo! ¡Pero espectacular! ¡Y al mismo tiempo, dramático encuentro de mano a mano a Andrés Meruña! ¡Bueno pues el público! ¡El público de verdad que está metido también en la lucha! ¡Viene místesis nuevamente! ¡Los dos luchadores usted lo está viendo! ¡Es por demás decirle que los dos están sangrando! ¡Pero venga más místesis! ¡Ah! ¡La gente se le voltea a mí! ¡Efectivamente sí! ¡Imagínate cómo él fue! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Me voy a preverloco! ¡¿Qué nos pasó en Toluca? ¡La gente se convirtió en otra cosa que no fue ruda sino técnica! ¡Hoy se le voltea la místesis aquí en el Catechefé! ¡Exacto! ¡Y entiéndelos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿No entiendes Andrés? ¡No! Porque fíjate en Toluca el público ¿sabes qué? ¡Es rudo! ¡Y estuvo con los técnicos! ¡Y ahora Catechefé que le gustan los técnicos! ¡Que también hay por la ruda! ¡Pues ahora todos los están con los rudos! ¡Jabucheaba místesis! ¡Qué cosa! ¡Pero es un ídolo! ¡Es una gran figura tanto suñiga! ¡No lo entiendo! ¡Creo que voy a volverme loco al igual que todos ustedes amigos de Televisa Deporte! ¡Ya habían llegado! ¡Eh! ¡Pero a un grado más alto! ¡Ah, bueno! ¡A un grado más desarrollado! ¡Oh! ¡Qué bajo! ¡Místesis es sorprendido por el hijo del perro! ¡Saltaba para castigarlo! ¡El hijo del perro reacciona milagrosamente! ¡Y le arroja el vacío para chocarlo contra la mesa! ¡El hijo del perro! ¡Vean esa herida enorme que tiene en la frente! ¡Ahí conteo para místesis! ¡Uf! ¿Quién puede ganar? ¡No lo sé! ¿Quién? ¡Vean místesis está en knockout! ¡Está diezmado! ¡Cansado! ¡No eliminado! ¡Pero al fin y al cabo! ¡Sobre el piso! ¡Sin levantarse! ¡Sí! ¡Muy diezmado! ¡Diezmado! ¡Mira! El referido en Maya Como los dos están abajo Pues no cuenta Evidentemente El perro se hubiera podido quedar Y con ello ¡Ah! ¡Qué escobazo! ¡Sí! Como suegra indignada Andrés El perro se hubiera podido quedar arriba Y gana Por el conteo Pero aquí va la repetición ¡Vean! ¡Épale! ¡Épame ella! Y ahí claro que duele Porque el impulso No sabe dónde puede caer No, y la espalda Teniendo tanto Tanto territorio La mesa puede ser un filo ahí Pero el rostro El rostro del perro ¡Ah! Impresionante De verdad Ha perdido mucha sangre ¡Dos! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! Aquí está el rostro Del hijo del perro Guayo Pero Vícece Se engaña y dice Yo puedo Y quiero el resultado Y lo tengo que sacar El rostro perdido Del hijo del perro De verdad De verdad hay que vivirlo Hay que estar cerca De estas acciones Cuando usted vea la lucha El libre triple A anunciada Vaya, vaya De verdad Lo que se vive Estando aquí cerca De las acciones Tanto su vida Definitivamente Esto es Por lo que estamos apasionados Por la lucha libre triple A Estas figuronas Lanzando sus mejores ataques Entrenando su vida ¡Uno! ¡Dos! Que no se levante la gente Solamente dos Vícece Se apunta de ganarle al perro Ahora viene Enredadera Toca de espaldas Conocida como la casita ¡Uno! ¡Dos! Solamente dos El perro vuelve a romper el castigo El perro Vean ese rostro Bañado Vito en sangre ¡Mueve! Tercer intento Ahora listo ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nada más! ¡Dos! Y así nos podemos ir Toda la función Y seguramente Vendrán más de estos finales Donde parece que todo está ya Dilucidado Pero para nada El rostro del perro aguayo Es impresionante Aquí viene el helicóptero Es con la que gana Mystic Mystic normalmente La Mystic así La Mystic así La Mystic así ¡Pau! 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 ¡Clarísimo! ¡Pau! 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 ¡Gracias!